Ricardo González Gutiérrez, conocido artísticamente como Cepillín, es un odontólogo que tras ser el encargado de organizar campañas de salud bucal para niños, comenzó a adquirir fama por el maquillaje que usaba en la cara durante sus consultas para evitar que los niños tuvieran miedo, su popularidad lo llevó a firmar contratos con televisoras y actualmente es conocido por ser presentador y cantante de temas infantiles, debido a su profesión González Gutiérrez se autonombró Cepillín, pero otro de sus sellos característicos es el maquillaje con el que suele aparecer en televisión y durante sus presentaciones, a pesar de que Cepillín siempre aparece maquillado durante sus espectáculos, en varias ocasiones ha dejado verse sin él, incluso compartió en su cuenta de YouTube un video en el que muestra cómo se luce antes del show, yo creo que me he maquillado más de 20.000 veces en mi vida, bromeó en 2017, además de mostrar su rostro en el video, Cepillín ha compartido en su cuenta de Instagram fotografías en las que muestra cómo se ve sin maquillaje.